Dentro de unas horas celebraremos el nacimiento de Jesús, el cual significa el renacimiento del ser, del yo soy, del I am. Se trata de una noche de alegría y de tristeza, de alegría por lo que significa por la luz y de tristeza porque entre nosotros faltan algunos seres queridos. Por eso hay tanta nostalgia durante la noche buena y la navidad. Sabed que los que se han ido lo han hecho antes que nosotros, ya que todos nos iremos de este mundo. Tenemos que ser conscientes de esta gran verdad. Esta noche celebraremos la noche buena. Será un momento muy especial. Nos daremos cuenta de que entre nosotros faltan algunos seres queridos. Seres que han dejado su cuerpo y se han ido. Nosotros también dejaremos nuestro cuerpo y nos iremos. Yo me iré. Tú te irás. Él se irá. Ella se irá. Todos nos iremos. Y eso que dicen que los que se van quedan en la memoria y que algunos quedan para la posteridad, eso no es verdad. Porque la posteridad también llegará a su fin. Recordad que la vida en tierra es un parpadeo dentro de la eternidad. Todo esto que estoy diciendo es para tomar conciencia de que estamos de paso. Ya que las personas que piensan que están aquí para siempre a veces obran con maldad porque no son conscientes de que están de paso. A todo ser vivo de este planeta le llegará su día. A la tierra le llegará su día. Al sol le llegará su día. Y al universo le llegará su día. Mientras tanto, hagamos de nuestro mundo un lugar amigable, bello, pacífico y maravilloso. ¡Feliz noche buena, estimados amigos!